Los pies de María son los pies de quien evangeliza, de quien se pone en camino. Son pies que saben bailar y son los pies de aquella que obra en la caridad. Así, el custodio de Tierra Santa, Fray Francisco Patón, sintetizó a partir de este detalle el mensaje que la Palabra de Dios propone para la solemnidad de la visitación, celebrada por la custodia de Tierra Santa con la presencia de pocos asistentes en Ainkarem, a las puertas de Jerusalén. El santuario de la visitación se encuentra en este valle, entre dos colinas, que para el mundo judío son muy importantes. La colina del Monte Herz y a mis espaldas la colina donde se erige el Hospital de Hadassah, dos lugares que nos hablan de la debilidad del hombre. Por una parte, donde se exalta, se recuerda continuamente el dolor, la persecución, la muerte y el Yad Basem. Y por otra, el Hospital Hadassah, donde, frente al sufrimiento, a los enfermos, se trata de dar una esperanza. En este valle estamos, y el santuario de la visitación nos habla de alegría, una alegría existencial, ontológica, de la parte más profunda de la persona humana, representada en el vientre de Isabel y en el vientre de María Santísima. Una solemnidad que recuerda la visita que la Virgen María hizo a su prima Isabel, tras la noticia de que sería la madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Este año, de manera especial, hemos celebrado sin tantos fieles, no como en años pasados, pero con la misma solemnidad. Lo hemos hecho con gran fe en la sencillez del lugar. María se pone en marcha enseguida, subrayó en su homilía el custodio, y lo que nos trae no es un mensaje abstracto, sino una persona concreta. No es una palabra que resuena en el aire y se desvanece, sino una palabra que se hace carne. En este periodo especial que vivimos en todo el mundo, Dios visita a su pueblo en Jesús, y María es portadora de esta salvación y de esta alegría. Al término de la misa, una procesión salió de la Iglesia Superior hasta la cripta. En su muro resonaba el Evangelio de la visitación de María. ¡Gracias! 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 Gracias.